Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenos días amigos de nuestro día, vámonos con Aries. Tenemos la mejor carta del Tadón Mariano. Esto que indica todo lo que tú quieras, hoy lo puedes realizar. Amor, salud, abundancia, felicidad. Hoy es un día mágico para ti. Vámonos con Tauro, la copa de la abundancia derrama todo el día de hoy. Para ti también es muy buena carta. Yo recomiendo mucho que manejes algún ritual. Vícete de blanco, haz algo para que generes todavía una mejor energía. Vámonos con Géminis. Tenemos aquí una carta estupenda que vamos a hablar de la nobleza. Habla de querer apapachar, habla de querer estar, de querer soñar. Eso me gusta. Económicamente te voy a ver gastando, mi Geminiano. Cuida mucho la parte del dinero porque te veo gastando mucho y emocionalmente estable. Vámonos con Cáncer. El trabajo muy bien aspectado para ti. Vienen proyectos nuevos y eso te hace feliz, mi Cáncer. No ahorres de más, gasta el dinero sin miedo. Y emocionalmente alguien nuevo por ahí va a andar ahí rondando que vas a andar muy entusiasmado. Vámonos con mi Leo tan sexual. Tiene ruptura mi Leo. Va a romper pareja, rompe con familia, rompe con amistades. Y eso lo va a tener un poquito inquieto. El chaja de la sexualidad lo vas a tener muy activo y eso te va a andar siendo muy contento, muy feliz y económicamente estable. Vámonos con Virgo. Aprendizaje. Pero este aprendizaje es a nivel espiritual. Vas a aprender algo nuevo, vas a crecer espiritualmente. Y eso es muy rico porque eso te hace mejor persona. Económicamente te voy a ver gastando mucho dinero. Vete más con cuidadito. No te me confíes. Y emocionalmente estable. Vámonos con Libra. El sistema nervioso muy alterado, mi Libra. Cuida problemas de piel. Cuida al dormir. Duerme. Relájate. No te veo muy bien ubicado. Emocionalmente andas muy vagando mucho. Cuida mucho tu cabecita y económicamente estable. Vámonos con Escorpión. Tenemos un robo. Escorpión cuida muchos robos o pérdidas materiales. O te roban o se te pierde algo. Entonces vamos a tener mucho cuidado con los robos o pérdidas materiales. Entonces económicamente te voy a ver un poquito mejor y emocionalmente estable. Vámonos con Sagitario. Una carta bastante mala. Mi Sagitario que es enemigos ocultos. Vamos a cuidar los enemigos. Vamos a cuidar las energías. De repente hay que protegernos. Hay que ponernos la piedrita. Hay que ponernos la vela. Porque no te me estás protegiendo. Vámonos con Capricornio. Cambio de casa o remodelación de ella. Si no te vas a cambiar, entonces hagas un movimiento. Maneja un poquito más de energía. Envuélvete en la energía superior. Señor, económicamente te voy a ver bien estable, bien tranquilo y bien feliz. Vámonos con Acuario. Propuestas de trabajo. Pero trabajos inesperados. Cosas que en tu mente jamás han pasado. Y eso te va a llenar de vigor. Te va a llenar de economía y te va a hacer feliz. Emocionalmente te voy a ver bien estable con tu pareja. Y vámonos con Pisces. Cuidado de rodillas. Mi Pisiano. Problema de rodilla. Problema de huesos. Que ahí no van a estar como muy bien contigo. Económicamente te voy a ver gastando un poquito de más. Y emocionalmente estable. Cuida mucho a la pareja también. No se va a confiar. Los amo. La paz les doy. Y en paz estoy. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.